¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puede ser de alguna u otra manera noble el cáncer, si ya está detectado a tiempo? ¿Por qué? Porque si es superficial, por la parte de atrás nada más se raspa y quedas tú prácticamente sano. Sí, efectivamente si el cáncer se detecta a tiempo, esto es raspamos, quitamos el tumor y vemos que tan penetrado está a las capas del músculo, a las capas de la grasa. Si está a la capa superficial del músculo, con eso nosotros tenemos para ya nada más después de haberlo quitado, reiterar, al quitar ese pedazo de tumor que se hace a través de un raspado, como una navajita por decirlo así, como rasurando todo el cáncer. Una vez que lo quitas, ahora pones medicamento del tipo BCG, que es la vacuna de la tuberculosis, la concentras en dosis altas y la pones ahí y con eso la haces. Oye Rubén, rápidamente, recomendaciones para que las personas lo puedan detectar, qué es lo que uno tiene que estar muy al pendiente, visualizarlo y obviamente pues acudir a un médico, ¿no? Pero ¿qué nos puedes dar tú como médico especialista? ¿Algunas recomendaciones para esto? Así es, orina con sangre sin dolor, problema. Orina con sangre sin dolor, cáncer. Orina con sangre con coágulos sin dolor, es un gran problema. Fumadores se tienen que revisar siempre. Siempre, siempre. Eso es súper importante porque lamentablemente no nada más el cigarro te afecta los pulmones, sino también, digo, curiosamente, pues te afecta también la vejiga, ¿no? Sí, la vejiga, te afecta la vejiga fuertemente. Ahí está. Bueno, pues Rubén, muchísimas gracias como siempre. El tiempo fue muy cortito, es que ha habido como que muchas cosas hoy, muchas sorpresas, pero bueno, te vemos el próximo jueves con más que ver el interés. Sí, así pasa con los cumpleaños. Muchas gracias Rubén. Vámonos con Augusto porque ya estamos listos. Ándale, ya se quebró algo y dispuestos. Con mi querido Augusto Carriles y Universo de Ángeles. Así es, continuamos con mucho más. Juan Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás, amigo? Gracias. Adelante. Oye, listos para ya dar aquí las llamaditas. Dice Patricia Delgado, quiere saber si va a ganar una demanda laboral y si está bien su relación con José Guadalupe. Con mucho gusto, Patricia. 72 y número 67. Dice que es muy probable que sí ganes esa demanda cartas verdaderamente de monedas, de documentos, pero ten un poquito de paciencia. Y con tu pareja parece que las cosas van lentas, pero muy bien. Ahí está Eva Martínez. Saludos para Judith por su cumpleaños. Muchas felicidades. La conocí, la acabo de conocer y es muy linda persona. Giovanna Ivette, por acá nos dice, ¿cómo me va a ir en el amor y en el trabajo? 56 y número 15. En el amor, un poquito bloqueado, complicado, no te desesperes. Y en el trabajo se van abriendo las puertas poco a poco y verás cómo antes de que termine este año estás completamente equilibrado en los dos aspectos. Mónica López, ¿cómo me va a ir con el dinero y en el amor? Y felicidades a Judith por su cumpleaños. Sí, felicidades a Judith por su cumpleaños. Número 27 y número 14. ¿Cómo me va a ir? Dice que pequeñas obstaculizaciones que vienen frente a ti y además hay energía negativa en tu entorno. Hay envidias, hay críticas y ese tipo de manifestaciones están bloqueando por completo toda tu proyección. Te invito a que me llames por inbox y podemos hablar. Alejandra Castellanos dice, ya valió cuando llega tu suegra y no tiene nada preparado para ofrecerle. María Esther Fraile, felicidades a Judith por su cumpleaños. Dice, ya valió cuando llega tu suegra. Mónica Sánchez, dice, ya valió cuando... ¿cuándo qué? Cuando borró. ¿Qué valió? Ya no la entendí. Luego por acá también, felicidades a Judith por su cumpleaños. Adriana Álvarez Chávez, Jorge Cisneros Munguía también. Dice, boletos de cine, ya valió cuando sientes, se te poncha una llanta. Luego por acá ya... Voy a encontrar trabajo, señora Claudia de Arboledas. Señora Claudia, número 78 y número 45, dice que el trabajo no es fácil para usted, pero tiene que volverse más ligera, más liviana y alocar, no ser tan formal y eso hará que consiga el trabajo que está buscando. Oye, María Antonieta González, saludos a Judith por su cumpleaños. ¿Cuáles son los sentimientos? Dice, expareja. ¿Cuáles son los sentimientos que tiene mi expareja hacia mí? Número 36 y número 5. Me habla de cambios, me habla de transformación, de emociones, pero sobre todo hay todavía presencia de amor. Esta carta es copas y corazones y me dice que todavía hay presencia de esa emoción que se llama amor. Oigan, me quedo con sus llamadas. Ahorita le voy a pasar a Judith todas las llamaditas porque la están mandando a felicitar. Juan Carlos, muchas gracias. Quédate con nosotros. Claro que sí, recuerden que yo soy universo de ángeles. Oye, querido amigo, quiero que me esperes aquí tantito porque quiero que me acompañes. Es porque acá está nada más y nada menos, señores, que el último, que el último. ¿Dónde está el mariachi? ¡Guau! ¡Guau! Amiga, amiga mía. ¡Es mi destapada! ¡Muchas gracias! ¡Pásate para acá! ¡Juanito! ¡Hola, Juanito! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Muchas gracias! ¿Cómo estás, amigo? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Oye, déjame ir por las flores que se rompieron. ¿León? ¿La guardería? ¡Hola! ¡Ah, no me la esperaba! ¡Como Adelita! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ay, hola! ¡Hola! ¡Vente a bailarme, que alguien es! ¿Por qué me dejas sola? ¡Oiga! ¡Muchas gracias! ¡No me lo esperaba! ¡Gracias! ¡Tampoco nosotros! ¡Pero aquí estamos! ¡Una, dos, tres! ¡A los dos! ¡Así, bomba! ¡Sí, juí! ¡Oigan! ¡Hola! ¡Ya llegó el mariachi, señores! ¡Eso! ¿Cómo se llama? ¡Mariachi Banderas! ¡Sí, señor! ¡Y usa el micrófono! ¡Sí, señor! ¡Eso! ¡No, no es para llevármelo! ¡Ah, no, no es para llevármelo! ¡Es para aquí, para el estudio, para que te oigas! Amigo, ¿cómo estás? Bien, en serio. Oye, como siempre, diario, amenizando los grandes eventos, mi querido Mariachi Banderas, y aquí festejando a la señora, una poesía para la dama, con el micrófono, si gustas. ¿Una poesía tierna? Sí, ¿te gusta la tierna? Regular, dependiendo de la hora. Pero dice más o menos así. A ver. Aquí en la fuente había un chorro. ¡No, no, no! ¡No! ¿Qué pasó? Banderas, algo más o profundo. Algo profundo. El otro. El otro. El otro. En otra fuente había otro chorrito. ¡No! ¡No! Muchas felicidades, muchas felicidades. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Muchas gracias. Gracias, gracias. No, hombre, muchas gracias. La verdad es que no me lo esperaba, Augusto. Tampoco nosotros, ¿eh? Estamos dormidos. Estamos dormidos, nos levantamos. Muchas sorpresas, muchas sorpresas. La verdad es que estoy muy agradecida con toda la gente que ya se ha tomado... ¡No! Se ha tomado la molestia de estarme felicitando. Muchas gracias a todos. Como siempre les digo, que les conté esto. ¡Y gracias! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Nos vemos! Ya se acabó el programa. Ya no dejen ni la guste. ¡Ahora! ¡Adiós! ¡Nos vemos! A ver. Vamos con más rempo. Porque había muchos invitados. Ay, se cayó en tus flores y se cortó cabos. ¿Y se cortó quién? Cabos. ¡Ya! Y a la mujer me vive uno. ¡Ya! 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 Gracias.